Bueno, repasemos. El diagnóstico de polisitemia se establecía certificando el aumento de la masa eritrocitaria. Para hacerlo necesitamos un método que es el GOLD estándar radioisotópico que no se utiliza habitualmente. Nos basamos más en valores de hematocrito y hemoglobina que nos sugieren, infieren, digamos, ese aumento de la masa globular. Esos valores que se utilizan según la OMS son 48% de hematocrito más del 48% en las mujeres, más del 49% en el hombre o una hemoglobina mayor de 16 en la mujer y mayor de 16,5 en el hombre. Sin embargo, cuando nosotros tenemos más de 18,5 de hemoglobina en un varón y más de 16,5 en la mujer, podemos definir con certeza que estamos hablando de un aumento en la masa eritrocitaria aún cuando no tengamos el GOLD estándar. Bueno, vamos a repasar entonces cómo era el mecanismo de la eritropoyesis. El principal regulador sabíamos que es la eritropoyetina, una hormona que se sintetiza principalmente en el riñón, en respuesta a señales hipóxicas. ¿Y cuáles eran? Una era la disminución de la hemoglobina en los glóbulos rojos cuando hay anemia, otra es la disminución de la saturación de oxígeno en la hemoglobina en las situaciones de hipoxemia, otra es la disminución de la liberación de oxígeno, como en las hemoglobinopatías de alta afinidad con el oxígeno, o disminución de la llegada de oxígeno como ocurre cuando hay oclusión vascular con la estenosis de la arteria renal. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar la polisitemia o poliglobulia? La podemos dividir en si es verdadera o una polisitemia absoluta o en relativa. ¿Cuándo hablamos de relativa? Cuando no hay un aumento real de la masa de glóbulos rojos, sino que hay un aumento relativo por aumento de la concentración de los glóbulos rojos respecto al plasma. Esto es característico de la deshidratación. También en pacientes tabaquistas hay una leve depresión de volumen que también puede participar en el aumento de glóbulos rojos. Ya vamos a ver más adelante qué pasa con el tabaquismo. La polisitemia verdadera la podemos clasificar en primaria que es independiente del aumento de eritropoyetina y secundaria al aumento de eritropoyetina. A su vez, el aumento de eritropoyetina puede ser adecuado a una situación de hipoxia tisular, como vimos antes, pero también puede ser inadecuado porque tenga que ver con tumores productores de eritropoyetina y no tenga nada que ver con una respuesta adaptativa a la hipoxia tisular. Bueno, repasemos un poquito las poliglobulías secundarias. ¿Cuáles eran las causas? Me encantaría hacerles esta pregunta si estuviéramos y no hablar solas, sino preguntarlas a ver si recuerdan y aparte rindieron hace poco medicina 1. Pero bueno, como no puedo, voy a hablarles yo. Entonces tenemos las cardiopatías cianóticas. Si no digan, no me respondan cuando uno pregunta qué enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca. No, tienen que pensar en las cardiopatías que producen mucha hipoxia, como son las cardiopatías con yun de derecha e izquierda, que son las cardiopatías congénitas. También tenemos como cosa muy frecuente la enfermedad pulmonar, cualquier enfermedad pulmonar crónica que me provoca hipoxia crónica, como algo muy frecuente tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que el 20% de los pacientes de SEPOC tienen poliglobulia. Después tenemos la apnea del sueño, que es una situación que está muy subdiagnosticada y el 25% de las poliglobulias sin causa se deben a apnea del sueño. Otra cosa para pensar, causante poliglobulia es vivir o estar mucho tiempo en grandes alturas, que en eso sí hay variación entre las personas de cuánto incrementa el hematocrito, secundario a el estímulo hipóxico de la disminución de concentración de oxígeno en el aire inspirado. Otra causa es la intoxicación por monóxido de carbono, eso tenemos que tener en cuenta según el trabajo del paciente o donde vive, el tipo de estufa que utiliza, es una causa que tenemos que tener en cuenta por aumento de hemoglobina de alta afinidad con el oxígeno. El tabaquismo, muy frecuente, pero sin embargo la poliglobulia en los tabaquistas es alrededor de la prevalencia entre 3 a 5% de los fumadores. Para recordar la causa, como dijimos antes, un mecanismo poliglobulia es la depresión de volumen, pero también hay un aumento de la masa globular y seguramente esto en relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que produce el cigarrillo. Los fumadores que tienen poliglobulia tienen aumento del riesgo de complicaciones trombóticas. Ocurre también pensar en los post-transplantados renales, que ocurre hasta dos años después del trasplante, pensar en drogas, andrógenos, uso de eritropoyetina y en tumores. Como dijimos, es un aumento inapropiado de eritropoyetina porque no hay ningún estímulo de hipoxia tisular, sino que son tumores que producen endógenamente eritropoyetina. Son el cáncer del riñón, el cáncer patocelular, miomas uterinos, feocromositomas, hemangioblastomas, meningiomas, hay una variedad de tumores los cuales no son frecuentes. Pero tenemos que pensar cuando no nos queda clara la causa poliglobulia, descartarlos, buscarlos. Bueno, la poliglobulia, si pensamos qué manifestaciones clínicas nos dan, tenemos que pensar que la manifestación clínica en realidad depende de la enfermedad de base que esté produciendo, porque es un fenómeno en general adaptativo. Ahora, en pacientes que tienen cifras muy elevadas de masa globular, se puede presentar sí un síndrome de hiperviscosidad. ¿Y con qué síntomas? Típicamente la fase eritroidea, letórica, con disnea, con ingurgitación venosa, con síndrome confusional, visión borrosa, conjuntivitis, vértigos, acúfeno, cefalea. Pero lo principal son los fenómenos trombóticos generados por el enlentecimiento del flujo sanguíneo y la hipoxia tisular asociada. La polisitemia vera es una de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, es una enfermedad entonces clonal por mutación de los progenitores eritroides y obviamente es independiente de la secreción de eritropoyetina. Una de las características justamente de la enfermedad que ocurre con eritropoyetina normal. ¿Cómo se presenta el paciente con polisitemia vera? Bueno, de varias maneras, pero lo más frecuente es que el paciente esté asintomático y el diagnóstico de polisitemia empieza a través de un estudio de laboratorio en el cual sea un hallazgo en la presencia de poliglobulia y uno empiece a estudiar al paciente. Ahora, cuando el paciente tiene síntomas, si yo diría cuáles son los síntomas característicos de la polisitemia vera, tendría que hablar del pulito acuagénico que está en el 36% no más de los pacientes, pero es muy característico después de un baño con agua caliente, cuando la piel se fría, aparece prurígono. Hay varias teorías, la que más se acepta es un aumento de catecolaminas, de protaglandinas sobre todo, y esto se confirma por la verdad la muy buena respuesta que tiene el tratamiento con aspirina este síntoma. Otro de ellos, de los patrón neumónicos, es la eritromelalgia, porque es una complicación trombótica microvascular que está en un tercio de los pacientes que la pueden presentar. Se caracteriza en general, como dice su nombre, por color rojo, rubicundés en las extremidades, manos y pies, sobre todo, con mucho dolor de tipo neuropático. Es un tipo de incestesia, aunque también hay que aclarar que además de la rubicundés puede haber también palidez y cianosis, pero lo característico es que hay un cambio de coloración con mucho dolor. Esto justamente es por alteración de trombo en la microcirculación, cuando el número plaquetario ocurre cuando es mayor de 400.000. Otra complicación y manifestación clínica de la polisintemia vena es que puede debutar con trombosis o en el transcurso de la enfermedad desarrollar cuadro de trombosis arterial o venosa. Esto es importante porque marca mal pronóstico en la enfermedad, el que se presenta lo que tiene esta complicación. Es más común por ahí la trombosis arterial y siempre tener en cuenta cuando aparecen episodios tanto trombosis venosa o arterial en sitios por ahí no tan frecuentes. Tener en mente este diagnóstico. Otra manifestación clínica puede ser la hemorragia. Esto es debido a cuando hay una enfermedad bumbilebrana adquirida, ocurre cuando el paciente tiene más de un millón de plaquetas. La plenomegalia como signo clínico que está también en más o menos un tercio presente en un tercio de los pacientes, pero es un signo que está también en otras enfermedades mieloproliferativas. Bueno, ¿qué estudios diagnósticos disponemos en la actualidad para la polisintemia vena? La verdad que la mutación del gen JAK2 ha cambiado mucho y ha facilitado mucho el diagnóstico de polisintemia vena. Pero antes de eso, vamos a ir de menor a mayor. ¿Qué cosas tenemos para pensar en el laboratorio rutina? Primero, en el hemograma, generalmente encontramos no solo aumento de los glóbulos rojos, sino aumento de las plaquetas con trombocitosis y aumento de los glóbulos blancos con leucocitosis, sobre todo neutrofilia. También, entre otras cosas, ponemos otro aumento del EDH. Y lo que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico también es dosar la eritropoyetina, porque nos divide las aguas. Si nosotros tenemos, ya vamos a ver más adelante, eritropoyetina elevada, prácticamente descarta la posibilidad de polisintemia vena. Ahora, su valor normal no la descarta y el valor bajo, por supuesto, es muy sugestivo. Otro estudio que ya es invasivo es la aspiración y biopsia de medula ósea, que era con lo que se contaba anteriormente, tener la posibilidad de tener un marcador cronal como el JAK2. Pero bueno, la aspiración de biopsia de medula ósea, que encontramos aumento del número de mediacariocitos, aumento de la celularidad. Como dijimos, la mutación JAK2, exon 14, que es la más frecuente, o exon 12. Y para poder decir que el paciente tiene polisintemia vera, se utilizan actualmente los criterios de la OMS, que tenemos tres criterios mayores y un criterio menor. Para el diagnóstico de polisintemia vera necesitamos tener los tres criterios mayores, o los dos primeros mayores y el único menor. ¿Y cuáles son? Uno es el valor de hemoglobina mayor a 16,5, como dijimos, en varones 16 de la mujer, hematocrito 49, 48 respectivamente, la biopsia de medula ósea con pambilos y la presencia de la mutación JAK2. Los criterios menores son niveles, valores bajos de eritropoyetina. Bueno, ¿cómo tratamos la polisintemia vera? Nosotros tenemos tres objetivos en el tratamiento. Uno, reducir el riesgo de trombosis. Dos, aliviar los síntomas del paciente. Y tres, minimizar el riesgo de progresión a mielofibrosis, leucemia meloide aguda o mielodisplasia. Antes de iniciar el tratamiento, nosotros tenemos que estratificar a los pacientes en bajo, moderado o alto riesgo, porque esto tiene que ver con la posibilidad de sobrevida y, por ende, de la necesidad de diferentes tratamientos. ¿Y en qué se basa un paciente, digamos, que es de alto o bajo riesgo para mal pronóstico? Uno es la edad del paciente, los pacientes mayores a 60, 65 años son de alto riesgo, y los pacientes que tienen leucocitosis y algún episodio de trombosis venoso o arterial. Eso lo pone en diferentes categorías para el tratamiento, como vamos a ver más adelante. En este cuadro, les quise mostrar justamente este cambio en la sobrevida de los pacientes. Miren cómo los pacientes de bajo riesgo tienen una sobrevida media de 28 años, los pacientes de moderado riesgo de 19 años y los de alto riesgo, perdón, de 11 años. Es bastante, hay 10 años de diferencia según los factores de riesgo de mal pronóstico. Bueno, si se escucha mucho ruido cacerolas es porque son las 9 y media de la noche y estoy grabando la diapositiva. Y se escucha de afuera, no sé si eso va a salir. Bueno, respecto entonces al tratamiento, para todos los pacientes tenemos que lograr tener un hematocrito por debajo del 45%. Ahora, los pacientes que tienen bajo riesgo, como hablamos en la diapositiva anterior, solo hace falta para lograr este objetivo una flebotomía terapéutica que se va haciendo, según necesidad, generalmente de 500 mililitros cada vez que uno la hace y puede ser una vez cada semana o cada dos semanas hasta lograr ese hematocrito deseable. Ahora, los pacientes de alto riesgo tenemos que hacer flebotomía más una terapia con droga citorreductora que la primera elección es la hidroxurea porque es una droga que está hace mucho, pero que es antigua, pero es económica, con una muy buena tolerancia, con pocos efectos adversos y muy efectiva. Bueno, no quiero hablar de terapias de segunda línea porque creo que para la posada de ustedes creo que es suficiente con esto que les estoy diciendo ahora. Respecto a la aspirina, esto también para todos los pacientes, independientemente sean de alto o bajo riesgo, se recomienda la aspirina de más o menos 100 miligramos por día, excepto los que tienen un recuento plaquetario mayor de un millón porque estos tienen más riesgo de hemorragia por la aparición de un bombílebran adquirido. Como dijimos, la aspirina sirve sobre todo para el tratamiento de la eritromelalgia, para el tratamiento del prurito acuageno, que son fundamentales. Pero bueno, sobre todo para la eritromelalgia y las complicaciones trombóticas microvasculares. Bueno, respecto entonces, y esto ahora viene lo más... Uy, siento que las cacerolas no me van a dejar... Bueno, me distraen. Respecto entonces, ahora que ya hablamos de todas las causas, de las causas secundarias, y hablamos de polisitemia vera, vamos a ver cómo hacemos el enfoque diagnóstico del paciente. Porque la verdad que en esto, nosotros teniendo, haciendo un buen interrogatorio, un buen examen clínico, podemos seguramente tener mucha idea de lo que le está pasando al paciente. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Si dijimos que las causas secundarias son las más frecuentes, nos vamos a preguntar si el paciente fuma, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, como por ejemplo el repop, si el paciente vive, no sé, en la altura, si tiene exposición laboral o duerme con estufas a gas, si el paciente es obeso, me pienso, tiene amnés en sueño, tiene antecedente de un trasplante renal, poco frecuente, pero bueno, tengo obviamente que pensarlo. Si recibe alguna medicación o un preparado con eritropoyetina. Y también nos importa si el paciente tiene síntomas, síntomas de hiperviscosidad o síntomas más específicos que nos orienten hacia la causa de una polisistemia primaria, como la polisistemia vera, como tener el plurito acuógeno o por ejemplo, la eritromelangia. Bueno, entonces, después de hacer un interrogatorio y ver si tenemos idea de qué es lo que le está pasando al paciente, después de un examen físico en el que también va a buscar si tiene el paciente, sobre todo es plenomegalia, y determinar la saturación de oxígeno, vamos a ver qué rol juega la eritropoyetina y estudiar la mutación JAK2. Entonces, nos podemos encontrar... ¡Ay, terminaron las cacerolas! Bueno, nos vamos a encontrar entonces con varios escenarios. Podemos tener un paciente, dijimos, con eritropoyetina baja, y entonces vamos a buscar el JAK2 y este ser positivo, pero podemos encontrar un escenario en el cual el JAK2 es negativo y vamos a ver cómo seguimos. Y nos podemos encontrar situaciones en que la eritropoyetina sea normal, por lo cual también dosamos el JAK2. Cuando este JAK2 es negativo, claramente pensamos que la polisitemia es secundaria o podemos tener obviamente el JAK2 positivo que también nos hace pensar en polisitemia vera. Pero vamos a ver de qué estoy hablando en las próximas diapositivas. Voy a volver a esto en estas que les estoy mostrando ahora. Entonces, cuando tenemos eritropoyetina baja, cuando nosotros, entonces, evaluamos al paciente, no tenemos muy en clara la causa, vamos a medir eritropoyetina. Cuando este eritropoyetina me da baja, yo tengo que dosar JAK2, buscar la mutación en sangre JAK2. Cuando esta es positiva, obviamente tengo el diagnóstico polisitemia vera. Cuando es negativa, yo tengo que buscar la mutación en el exon 12, que es la menos frecuente, porque la más frecuente cuando se hace JAK2 es la del exon 14. Pero al ser esta negativa, tengo que buscarla, pedir mutación exon 12. O, si no dispongo, hacer una biopsia medula ósea. Cuando esta es característica de polisitemia vera, obviamente llegó a este diagnóstico. En el caso de que todo esto sea negativo, las diferentes mutaciones y la biopsia negativa, yo puedo pensar que hay una mutación en una causa congénita como una mutación del receptor de eritropoyetina. Debo recordar que esto es altamente infrecuente. Ahora bien, como dijimos antes, si nosotros tenemos un dosaje de eritropoyetina normal, vamos a medir entonces el JAK2. El JAK2 es positivo, ya dijimos, hacemos también diagnóstico polisitemia vera. Ahora, el JAK2 es negativo, claramente vamos a pensar en una polisitemia secundaria. Cuando tenemos historia familiar, vamos a pensar en las hemoglobinopatías de alta afinidad con el oxígeno, pero lo más común son las, cuando no tenemos antecedentes familiares y pacientes adultos, vamos a pensar en, ¿hay un tumor productor de eritropoyetina? ¿O hay una causa que no fue clara tanto en el interrogatorio como en el examen físico de hipoxia? Entonces, ¿en qué me puedo ayudar? Pensando, por ejemplo, es lo que el paciente pueda tener apnea del sueño en una polisitumografía, en un ecocardiograma, en una radiografía o tomografía de tórax. Y respecto a pensar en tumores, lo mismo, tengo que buscar tumores abdominales como el feocromositoma, el tumores hepáticos, el cáncer renal o buscar tumores del sistema nervioso. Perdón, no dije el mioma uterino, pero como les conté, raramente provoca poliilogulia debido al sangrado. No sé si les conté. Bueno, entonces, para terminar, yo les propuse tres casos clínicos, pero no los, no les voy a explicar ahora. Quiero que esto lo tomen como un ejercicio para ver si se entendió, si pudieron comprender lo que estamos hablando, como para practicar cómo debemos razonar y qué estudios pedir ante un paciente que se, de diferentes escenarios, que se nos puede presentar en la vida cotidiana. Les voy a leer igual estos tres casos, pero no voy a desglosar los, cómo lo estudiaría. Los dejo, los dejo a su criterio. Bueno, entonces, mujer de 60 años, la primera, que concurre al médico para mostrar un análisis de sangre realizado previo a una cirugía programada de catarata en que al oftalmólogo le llamó la atención el valor elevado de hematocrito. Tenía hematocrito de 16, de 53, perdón, con hemoglobina de 16,5. La paciente, ustedes interrogan, no fuma, no toma medicación, tiene todos, trae todos estudios de screening acorde a su edad y sexo y ninguno tiene alteraciones. Está sintomática y el examen físico que realizan ustedes no tiene alteraciones que las pueda mencionar como importantes. Vamos al segundo caso. En este caso, una mujer de 69 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia y obesidad. No fuma, no toma alcohol según el interrogatorio que realizan ustedes. Es sedentaria, dijimos que es obesa, ¿no? Tiene una, la medicación habitual es de balsartana, de 160, hidrocloretoicida 12,5, o sea, dos antihipertensivos, rosubastatina, como hipolipemiante, 10 miligramos por día y un ansiolítico a la noche, alprasolam, 2 miligramos. En el laboratorio encuentran un hematocrito de 49% y una hemoglobina de 16. De nuevo, nos preguntamos cómo estudiamos, cómo seguimos con el enfoque diagnóstico en esta paciente. El tercer caso, es un hombre de 65 años con antecedentes de internación, dos meses previos a la consulta con diagnóstico de egreso y colitis isquémica. Refiere epidastralgia en los últimos meses que mejora con antiácido y el interrogatorio dirigido refiere escaso prurito luego del baño. El examen clínico tiene esplenomegalia leve y en el laboratorio tiene un hematocrito de 54, hemoglobina de 17, glóbulos blancos de 14.000, plaquetas de 450.000. El hepatograma es normal, la función renal es normal, tiene una eritrocedimentación de 35. Bueno, les dejo estos casos y podemos charlar de cómo es el enfoque cuando nos volvamos a ver después que termine esta situación del coronavirus que espero que sea pronto. Bueno, como conclusión de esta clase quería que les quede que el enfoque diagnóstico les ha cambiado a partir del conocimiento del JAK2 la importancia de conocer las causas para poder ensegúnticar el paciente del paciente poliglobulico como siempre les digo si no sabemos lo que buscamos no sabemos lo que encontramos. Para poder hacer un enfoque diagnóstico correcto tenemos que conocer entender primero los mecanismos fisiopatológicos de la aparición de poliglobulia y conocer todas las causas. Las poliglobulias más frecuentes recordar siempre que son las poliglobulias son las secundarias y la clave es poder identificar al paciente con polisitemia vera. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!